¡Hey! ¿Qué tal Spartans? La temporada 8 de Fortnite ya está aquí y ya está por empezar los desafíos de la semana 2 Por lo que hoy miércoles ya se han filtrado los nuevos desafíos, por lo que en este video les enseñaré a cómo cumplirlos Les mostraré exactamente a cómo realizar cada uno de los desafíos, no solo se los mencionaré Así que no olviden dejar su like y suscribirse al canal, y sin más comencemos Bueno como sabemos en este pase de batalla se harán un total de 7 desafíos por semana, 3 del pase gratuito y 4 del pase de paga El primer desafío es el siguiente, hacer daño a suministros Este desafío Spartan significa que debemos hacer daño a los suministros mientras están en el aire Yo les aconsejo realizar este desafío en la modalidad de 20 contra 20 Ya que aquí caen bastantes suministros, y no importa si mueres vuelves a revivir Aún no sabemos cuánto porcentaje de daño debemos realizar, pero creo que no será mucho problema realizar este desafío Desafío número 2, hacer daño con un cañón a jugadores Ya todos conocemos los nuevos cañones en el nuevo pase de batalla Seguramente ya lo han probado y es un poquito difícil su manejo Por lo que este desafío sería uno de los más difíciles Aún no sabemos con ciencia cierta si hay que hacer daño a jugadores o a estructuras de los jugadores Pero en cualquier caso hay que hacer daño con el cañón Yo les recomiendo aterrizar en esta zona donde hay bastantes cañones siempre Así que ese sería el desafío número 2 El desafío número 3 es el siguiente Hacer eliminaciones en señorío de la sal o lo más lúgubres Este desafío no tiene mucha ciencia Tan solo aterrizas en uno de esos dos lugares y realizas muertes Aún no sabemos cuántas muertes hay que realizar Pero por lo general son entre 3 a 5 muertes Puedes hacer muertes en cualquiera de las dos zonas Estos fueron los desafíos del pase de batalla gratis Ahora los desafíos del pase de batalla de paga Que seguramente todos tenemos ya que fue gratuito Desafío número 1 Abrir cofres en diferentes ubicaciones con diferentes nombres en una misma partida Esto quiere decir Spartans que tenemos que visitar diferentes lugares Y abrir un cofre en ese lugar Aún no sabemos el número de ubicaciones que hay que visitar Pero por lo general son entre 3 a 5 ubicaciones Y en cada ubicación tenemos que abrir un cofre Todo esto en una misma partida El desafío número 2 es por fases Fase número 1 recuperar salud por manzanas Y fase número 2 recuperar salud con botiquín Este desafío no tiene mayor misterio Tan solo hay que recuperar salud con las manzanas Que encontramos en el juego por el suelo Y recuperar salud con un botiquín El desafío número 3 también es por fases Y es aterrizar en distintos lugares en este orden Primero aterrizar en el bloque Segundo aterrizar en polvorín polvoriento Tercero aterrizar en pico polar Cuarto aterrizar en ribera repipi Y quinto aterrizar en oasis ostentoso Con esto estaremos completando el desafío número 3 Y último desafío Visitar el punto más lejano de la isla En el norte, sur, este y oeste A continuación y Spartan Les estaré dejando la ubicación exacta de cada una Sabremos que hemos llegado Ya que hay un letrero en cada ubicación Al llegar no tendremos que bailar ni nada Tan solo el desafío menciona que hay que visitarlos ¡Gracias! 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 Suscríbanse y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!